Son dos turnos de los cuales hay... tenemos de primero a sexto en los dos turnos. Hay cuatro primeros y cuatro segundos y después empiezan tres cursos. Y tenemos una matrícula aproximadamente de 550 chicos. ¿Poca cosa? No es poca cosa. Así que hay que cuidar mucho los recreos, hay que cuidar mucho por todos lados, porque la escuela es grande. Así que, bueno, y se están haciendo unas refacciones que lo mandó la provincia con todos los techos. Se han repuesto todas las chapas a nuevas, o nuevas, para que en la escuela había algunos lugarcitos que se llovía y de esta manera no, no se va a hacer. Así que se han pintado los pizarrones, han hecho lugares para que las chicas puedan colocar todo el material que se hace y todo. Todos los años se hacen refacciones, todos los años se trata de tener la escuela impecable. Y ya cuántos son aproximadamente los años que tiene este establecimiento, porque realmente son muchos. Más de 120. Así que siempre hay que hacerle algo, porque como toda casa se va deteriorando. Y al ser muchos también. Así que este año, aparte de eso, la escuela cuenta con los chicos de primer ciclo, que tienen solamente plástica. Después los del segundo ciclo tienen música y los de sexto tienen danza, así que folclórica. Así que tenemos todas las, lo de artística completo. Y hay que destacar que es gratuita la escuela, una quizás de las más antiguas que tiene nuestra localidad, una quizás de las más emblemáticas también, porque quién no conoce la escuela número 6 aquí en Salto y en el partido, por qué no decirlo. Así que esta es una tarea realmente para valorar. Sí, además tenemos que, como en toda institución, han llegado libros para que los chicos no se los compren. Así que cada uno de sus alumnos tiene también libros que le ha dado el gobierno, que han venido por política educativa. Susana, ¿cuántos años en la docencia? 33 y 25 en la escuela. Muy bien. Hasta el 30 del 6. Ahí pegamos la retirada. Hablando de eso, nostalgia, sensaciones encontradas. Va a ser difícil olvidarse de este bullicio, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Pero bueno, pienso que cada uno cumple su etapa y ya nos podemos dedicar a otra cosa también. El tema va a ser el día de decirle adiós y al otro día levantarse y no querer venir. Bueno, ya vamos a encontrar otra actividad. La casa lo requiere también. Porque uno con tanta actividad, mañana y tarde, siempre algo queda en el tintero para hacer en la casa. Así que ahora nos dedicaremos a hacer otro tipo de cosas. Otra vida dedicada a otra cosa, porque tu vida prácticamente se la dedicaste a la docencia. Sí, siempre hay actividades que uno puede lograr hacer. Así que empezaremos con otro tipo, algo más deportivo así, para acompañar a los años. Para mantenerse en forma, quien diría.